Muy buenos días queridos amigos del canal Ramalía Ferrer Coraz. Hoy nos tocó nuevamente madrugar otra vez. Hicimos un gran esfuerzo, luego de que grandiosamente, de haber documentado el tren solar de la quebrada. Bueno, y esta vez nos encontramos en Campo Quijano. Bueno, en Campo Quijano, provincia de Salta. Bueno, de la cual vamos a documentar lo que es acá, parte de lo que es este ramal. Bueno, que este es el ramal C14. Que conecta Salta, San Antonio de los Cobres, Viaducto de la Polvorilla, hasta el Paso de Socompa. Bueno, que acá vemos todo el tendido del ramal. Bueno, que este es un ramal que conecta con nuestro país vecino de Chile, hasta los puertos fiscales de Antofagasta, Iquique, Arica. Y bueno, y que esta vez, bueno, que por acá de la cual, viste, corría, viste como es el denominado tren a las nubes. Que era cuando lo hacía de manera completa, desde Salta, hasta San Antonio de los Cobres, y Viaducto de la Polvorilla. En la que hoy por hoy, el tren de las nubes, sale únicamente de San Antonio de los Cobres. Bueno, que eso lo vamos a cubrir. Este sábado. Bueno, por acá, acá podemos contemplar acá, lo que es el pueblo, lo que son las vistas de los cerros, que esto es correspondiente, que todo esto es, la quebrada del toro, perteneciente al valle del, al valle del Lerma. Bueno, como acá viene, acá estamos viendo acá todo el majestuoso paisaje, en la que la cual, bueno, vamos a mostrar toda esta parte, bueno, como aquí decimos, que este ramal se inauguró, en los años 1900, bueno, que este ramal fue diseñado, que ahora, que ahora este, grandiosamente, lo vamos a dirigir, hacia, hacia donde está el mansoleo, del ingeniero Mauri. que este ramal, bueno, fue diseñado por, el ingeniero norteamericano, Richard Fontan Mauri, que bueno, que a este momento, nos vamos a dirigir, hacia, hacia donde está, así, así le mostramos. bueno, esperamos acá, cruzar, bueno, avanzamos, que primero, antes de, documentar la locomotora, la estación, y lo que, bueno, y que ahora, las 11 y 5, bueno, tenemos el, el servicio, a Salta, y luego a Güemes, que también lo vamos a, lo vamos a cubrir, ahora nos vamos a, a dirigir, hacia donde descansan, los, los restos del ingeniero, Richard Fontan Mauri, bueno, y dijámonos acá, bueno, como aquí lo vemos, aquí le vamos a, lo vamos a homenajear, con sumo respeto, y nos homenaje a su memoria, que bueno, y acá vemos acá, todas las placas, todas las placas, recordatorias, y todo lo que, acá estamos, pudiendo mostrar, bueno, que él fue el que, diagramó, la fabulosa, la grandiosa construcción, entre el ramal, del ramal C14, Salta, San Antonio de los Cobres, Paso de Socompa, hacia, hacia nuestro país vecino, de Chile, bueno, acá estamos viendo, acá toda su, la carrera, recorretoria, bueno, el ingeniero Mauri, como acá vemos acá, su imagen, nació en, en 1882, en 1882, en Estados Unidos, bueno, que en el año 1921, tomó la, diseñó, viste, como es la construcción, de todo este ramal, bueno, que, y que en 1928, bueno, se recibió, en la Universidad de Tucumán, aquí, bueno, aquí le, aquí le rendimos, este, homenaje, también, que fue el gran diseñador, de todo este ramal, como, acá lo vemos, en la que, de la cual, bueno, cuenta también, este, con, que este mismo ramal, bueno, cuenta con el viaducto del toro, bueno, que ya iremos hablando, ya, más adelante, en otros videos de eso, también, y con el, que se encuentra acá, unos 10 kilómetros, y con el, y con el gran viaducto, de la polvorilla, pasando, San Antonio de los Cobres, que bueno, que eso lo vamos a cubrir, grandiosamente, este día sábado, bueno, que ya iremos hablando, en otros videos, pero bueno, acá le hacemos, acá una, un recordatorio, y que bueno, y que falleció, en 1950, en Córdoba, este, bueno, un gran ingeniero, que bueno, que grandiosamente, le damos, lo homenajeamos, de manera grandiosa, acá, a Richard Fontan Mauri, bueno, y ahora vamos a pasar, a otro plano, continuamos, y esta vez, nos vamos a dirigir, hacia, la locomotora, ya que vemos, ya que podemos observar, que acá dice, paseo cultural, ferroviario, estación, Campo Quijano, bueno, que acá estamos acá, caminando por una parte, de las vías, bueno, que este, como lo vuelvo a reiterar, nuevamente, este es el ramal, C14, Salta, San Antonio de los Cobres, Diaducto de la Pueblorilla, Paso Socompa, que conecta con el, que conecta con nuestro, con nuestro país vecino de Chile, hasta los puertos fiscales, de Antofagasta, y como aquí, y hasta, Iquique, y no sé si hasta Arica, cualquier cosa, realicen mención en los comentarios, bueno, como acá, estamos acá, visualizando acá, todo lo que quedó, de este pequeño, museo ferroviario, a quien vemos, acá vemos, acá vemos acá las ruedas, seguimos contemplando acá, ahí de frente, si me, si me permiten, podemos visualizar el mural, del viaducto del, del viaducto del, del toro, y bueno, esta estación, bueno, que se encuentra, entre Rosario de Lerma, y si no me equivoco, Cerrillos, cualquier cosa, hagan mención en los comentarios, bueno, aunque Cerrillos, es más para adelante, perdón, quise decir, pero bueno, acá vamos a mostrar, todo este, todo este mural, que acá dice, así comenzó, nuestra historia, en 1920, a partir del inicio, del tendido ferroviario, y el asentamiento, de los primeros, campamentos, que irían a realizar, esta fabulosa ingeniería, se construye, en este lugar, la primera estación, ferroviaria, de nuestro pueblo, sitio donde, aún no se conservan, sus firmes, cimientos, así como a partir, de entonces, empieza a crecer, Campo Quijano, con su calle principal, hoy llamada, Avenida 9 de Julio, y sus primeras casas, punto de partida, de la, expansión, y crecimiento, de un pueblo, formado por la gente, muy trabajadora, llegada a distintos puntos, y unidos, por el mismo fin, como fue, trabajar, en una, en una obra, visionaria, de unir, dos naciones, Argentina y Chile, municipalidad de Campo Quijano, bueno, como aquí vemos, acá vemos la jalaplata, que dice, 100 años, en el año de centenares, señor presidente, Carlos, fue Johnny, se agradece el aporte, cultural, a los artistas locales, portales, Pablo Farfán, Sara Canizares, Elizabeth, Barón Castillo, Pedro Cepa, mural inaugurado, el 31 de julio, de 1996, denominado, estación perroviaria, Campo Quijano, 2 de julio, de 2021, bueno, como acá estamos, acá mostrando, acá todo, todo el mural, acá nos encontramos, acá en la locomotora, bueno, acá vamos a, acá estamos haciendo vista, acá, donde dice, homenaje, a la comunidad, portal, de los Andes, y sus pioneros, año 1996, 838, bueno, que es la numeración, de la locomotora, y bueno, y como decía, bueno, que el ingeniero Mauri, estuvo la, la visión, bueno, de poder conectar, este, Salta con Antofagasta, uniendo, e integrando, las dos naciones, Argentina, y Chile, y bueno, que este era un denominado, ferrocarril, bueno, que era, que era un ferro, que empezó siendo un ferrocarril, de cargas, bueno, que, que transportaba leña, carbón, todo lo que tenga que ver, con, con minerías, y bueno, y que tenga todo lo que tenga que ver, con, con trigo, este, otra cosa más, azúcar, etcétera, etcétera, bueno, que era, que era todo un ferrocarril, de cargas, bueno, que transportaba también, piedras, y bueno, que hoy por hoy, acá transitan, viste, como es, este, formaciones del Belgrano Carga, de tres argentinos, cargas, que estos, se dirigen hasta, hasta San Antonio de los Cobres, y hasta Chorrillos, y bueno, y ahí, pasando, casi, casi pasando San Antonio de los Cobres, bueno, ya que, ahí van a ver, viste, como es este resto, de una locomotora, resto de un vagón, que sufrieron un descarrilo, no sé si me equivoco, en el año 1996, que quedaron ahí, y debido, viste, como era, al dificultoso camino, nunca pudieron ser, rescatados, de ese siniestro, pero bueno, esto es lo que estamos, bueno, pudiendo mostrar, bueno, ahora cortamos, y ahora vamos a pasar, a la locomotora, bueno, ahora vamos a hablar, de esta locomotora, bueno, como acá la podemos observar, esta locomotora es, es la Baldwin, Locomotive Walks, fabricada en 1921, en Estados Unidos, como bien la podemos observar, esta era una locomotora, como quien dicho, era una locomotora, este a carbón, como también había, locomotoras maniceras, petroleras, bueno, que esta es, original del ferrocarril nacional, General Belgrano, bueno, que esta fue la denominada, locomotora, bueno, pionera del ferrocarril, Saltas o Compa, bueno, como acá la vemos, que acá podemos, acá contemplar acá, su tender, si me permiten, vamos a, a subir, vemos que es, accesible subir, y bueno, haremos el intento, mientras que cortamos, y volvemos enseguida, bueno, hemos subido acá, grandiosamente, acá la locomotora, mientras podemos, mientras que acá, tiene una vista espectacular, en la que podemos, acá contemplar, el paisaje, podemos contemplar acá, lo que es, este, bueno, vamos a realizar, este pequeño hallazgo, acá arriba de la locomotora, como acá, como acá vemos, todo el pedestal de manejo, esta mismísima locomotora, que le decía, el aire y goya, era supuestamente, era el contralier de manejo, estos eran, creo que los sistemas de freno, bueno, que tenían, acá también tenían, parte de lo que es, este, la, mejor dicho, acá estaban, acá estaban las calderas, donde acá, donde le mandaban el carbón, todo, viste que servía todo de combustible, y bueno, acá tenía, acá tenía todo el medidor de presión, me parece, me parece que el freno era este, si no me equivoco, y acá estamos, acá pudiendo contemplar, todo su, su gran pedestal de manejo, bueno que tenía, y acá en toda esta parte, era todo el depósito, donde, donde tenían el carbón, la leña, y como aquí vemos acá, a ver si se puede abrir, sí, y acá podemos visualizar, las calderas, y acá podemos visualizar, y acá podemos visualizar, bueno, y ahí en la parte de adelante, donde está, la cisterna, y donde cargaban el agua, que eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que mantenía, como funcionamiento, de toda la, de toda la locomotora, bueno, está la locomotora, bueno, como decimos, que esta es pionera, del, del ferrocarril, bueno, Saltas o Compa, bueno, que empezó a funcionar, entre los años, 1950, 1970, bueno, que hacía, que hacía viajes, de Saltas, del campo Quijano, bueno, que también transportaba, viste, como es este, la carga, bueno, como decía, que este era, que este atraccionaba, este, formaciones de cargas, bueno, que iba desde Salta, hacia nuestro país vecino, de Chile, y, y, y que también, bueno, realizaba viajes, también desde Salta, hasta Cerrillos, desde Salta, también hasta, hasta Güemes, hasta Rosario de la Frontera, y, y que ahora quedó acá, viste, como museo, que le decían, la, la locomotora de Irigoye, mientras que cortamos, y, y acá tuvimos, este, grandiosamente, la oportunidad de subir, y de hacer, esta ya, a ver si me permiten, acá estamos caminando, donde estaba, todo el depósito de carbón, como acá lo vemos, bueno, acá vemos, toda su, toda su desdicha construcción, bueno, que esta es de acero puro, amurada, todo con, con remaches, y bueno, bueno, yo sé que acá, ven mi mano, bueno, que quedó toda, con el óxido, pero no importa, parió la pena, haber subido hasta acá, bueno, acá vemos, acá todos, acá vemos, acá su techo, acá vemos, acá vemos, todo su revestimiento, todo de madera, de todo lo que quedó, así que bueno, mientras cortamos, y nos vemos, en el siguiente video, bueno, y como detalle, esta locomotora, como lo vuelvo, a reiterar nuevamente, que fue fabricada, como decíamos, en Estados Unidos, en el año 1921, por The Balwin, Locomotive Walks, bueno, que también queríamos hablar, también como detalle, que se me estaba pasando, que esta realizaba viajes, desde, desde Salta, a Cerrillos, y de Cerrillos, a Campo Quijano, que de Salta a Cerrillos, bueno, lo hacía en 20 minutos, y de Salta a Campo Quijano, en aproximadamente, 45 minutos, como quien vale destacar, bueno, que ya hicimos, ya todo el hallazgo, de esta, de esta misma locomotora, acá estamos pudiendo, acá contemplar acá, mejor dicho, vamos a contemplar acá, la parte de afuera, que vamos a explicar, algunas cosas, bueno, como acá vemos, acá todo el tender, mejor dicho, donde estaba el tanque, donde cargaban agua, ahí vemos la, ahí vemos la chimenea, del caño de escape, bueno, esas jorobas, si no me equivoco, eran parte de, parte donde cargaban también, mejor dicho, el agua, la cargaban de ahí, de la, de ahí, de la, de ese depósito blanco, que vemos ahí arriba, bueno, acá estaban las, acá se encontraban, las válvulas de freno, ahí arriba se encontraba, la chimenea, esa es la chimenea, bueno, ya vamos a, vamos a mostrar acá la parte, toda la parte delantera, como aquí dice acá, campo Quijano, portal de los Andes, acá vemos acá, todo lo que es el paragolpes, la mandíbula de acople, ya que esta locomotora, únicamente traccionaba de adelante, y cuando tenía que hacer, la inversión, o sea, para volver, tenía que dirigirse, hacia una mesa giratoria, y ahí viste como es, dar la vuelta, para que vuelva, tanto en sentido ascendente, como en sentido descendente, bueno, acá podemos visualizar, parte de lo que quedó, de un cambio marmita, bueno, esta locomotora, como bien, vale destacar, poseía, viste, esas dos primeras ruedas, delanteras, chiquitas, después tenía, una, dos, tres, cuatro, cuatro ruedas, en el medio, y esa es, y esa sería, la última rueda, bueno, que ese era todo, que serán todos los ejes, se ve que era una capacidad portante, bastante pesada, digamos, por lo que era su estilo de construcción, pero bueno, que serán todos los ejes, bueno, que, que vemos aquí, que vemos que vemos dos ejes, que ahí serían cuatro, que serían los dos primeros ejes traseros simples, después vemos, dos, cuatro, seis, ocho ejes, ocho ejes en el medio, después de los ejes delanteros, tenemos dos, y cuatro ejes delanteros, bueno, de todo lo que podemos visualizar, y acá donde podemos visualizar, acá el, el vagón donde, el vagón depósito de carbón, leña, que tenía dos, cuatro, seis, ocho, ocho ejes, según su, su capacidad portante, bueno, con esto lo dejamos todo, queridos amigos, y bueno, y ahora de a poco, ya nos vamos a dirigir, hacia, la estación, que vamos, que tenemos mucho para mostrar, y tenemos mucho para descubrir, así que bueno, lo dejamos con toda esta vista, de lo que son, los típicos, este, paisajes, eh, salteños, mejor dicho, parte de lo que, parte de lo que es, la quebrada del Toro, y el valle del Lerma, y bueno, y queríamos hablar un detalle más, del ingeniero Mauri también, que es una cosa que también me olvidé de decir, queridos amigos, bueno, también el ingeniero Mauri, también cabe destacar, que bueno, que a pesar de haber diseñado, todo este ramal, fue el que también, este bueno, dispuso de, de un gran diseño, ya que vamos a ir observando, ahora cuando hagamos el tren a las nubes, bueno, que este ramal cuenta con, cuenta con rulos, espirales, zigzags, según, según este, según se dicen, bueno, que contaba, viste, con 21 puentes, 25 viaductos, y, creo que, que era, que no me acuerdo, perdón, queridos amigos, si me trabé, pero bueno, decía, 21, 21 puentes, 25 viaductos, y 13 túneles, es lo que me estaba, es lo que no me salía, perdón, cualquier cosa, bueno, hagan mención en los comentarios, y cualquier cosa, haremos corrección en los subtítulos, si hubo algún tipo de equívoco, bueno, como acá vamos a realizar, como ahora nos vamos a dirigir hacia la estación, vamos a caminar por una parte de este ramal, ya que, ya que es un ramal operativo, bueno, vamos a caminar por acá, al costado, esperando grandiosamente, a ver si podemos, tenemos la posibilidad, bueno, de documentar el paso de algún carguero, ya que, ya que transitan formaciones de tres argentinos cargas, y si tenemos la posibilidad, la vamos a documentar, y bueno, queríamos mostrar también todas estas casas, bueno, que estas son casas aledañas al ferrocarril, bueno, que ahí vemos la casa de lo que era el personal ferroviario, y bueno, ahora vamos a cruzar acá esta parte, que acá donde dice, ex colegio secundario, ingeniero Ricardo Fontán Mauri, número 586, bueno, que acá vemos acá, la, el ex colegio, aunque nos vamos a acercar bien, y nos vamos, nos vamos a fijar a ver que es, que estas también son casas, aledañas al ferrocarril, bueno, y acá dice, y esto es un juzgado de paz, acá dice, oficina de empleo, municipalidad de Campo Quijano, bueno, como que decimos, que antes era una escuela, pero ahora es, y que ahora es una oficina de empleo, juzgado de paz, así que bueno, que ahora ya de a poco, ya nos estamos dirigiéndonos a la estación, de todo lo que estamos pudiendo mostrar acá, en el día de la fecha, así que bueno, ahora cortamos, y nos vemos en la estación, ahora sí queridos amigos, hemos llegado acá, a la estación, a la mismísima estación, Campo Quijano, bueno, acá como siempre, estamos acá contemplando, parte de lo que es, parte de lo que es la quebrada del toro, y el valle del lerma, en la que estamos pudiendo acá, contemplar acá los majestuosos, cerros salteños, mientras que acá le vamos a hacer acá una vista, y acá, se lo vamos a mostrar para nuestros queridos seguidores, para los futuros viajeros, y para los que vengan a visitar Salta, que esto es una maravilla, y un espectáculo de nuestra naturaleza, que contemplan los paisajes, de la mismísima República Argentina, pero bueno, ahora continuamos con el plano ferroviario, mientras que estamos acá contemplando acá, un vagón, un vagón de cargas, todo puertas, que acá vemos que acá, en la parte lateral, vemos acá todo el esqueleto, de cómo quedó, mientras que acá estamos acá contemplando, todo lo que es, la entrada a la estación, como verdaderamente la dejaron, la puesta de valor que le hicieron, ahí vemos acá todo un mural tradicional, del norte, que dice Campo Quijano, que ahí si me permiten, estamos viendo acá a la vista, a una mujer colla, y acá podemos contemplar los cerros, la planta de cactus, una iglesia, supuestamente debe ser algún cura, o alguien representativo de acá del lugar, y bueno, con toda la imagen de una iglesia, parte de los cerros, y bueno, vamos, y ahora vamos a mostrar el vagón, y acá dice Estado, que este supuestamente, si no me equivoco, y acá dice 19, 1972, 732 dice acá, y este si no me equivoco, es un vagón de, fabricación nacional, bueno, hasta acá vemos acá, parte de lo que es la réplica, acá vemos acá, el armado de vía, la mismísima, trocha métrica, de mil milímetros, comprendida por su denominado, ancho de vía, bueno, mientras que acá estamos acá, mostrando todo lo que es la parte de afuera, de como esto lo dejaron, todo nuevo, y bueno, esta estación misma que se encuentra, entre las estaciones Rosario de Lerba, y Virrey Toledo, ya, ya vista lo que es el ramal C14, bueno, y acá estamos acá, contemplando acá todo, toda una sala de estar, toda una, donde vemos acá banquillos, y como verdaderamente, le dejaron, con una muy buena apuesta de valor, y como acabo, volvemos a, a mostrar, y acá dice, volvió el tren, a Campo Quijano, bueno, y acá desde Campo Quijano, bueno, vamos a atravesar, las estaciones, combate de Rosario de Lerma, pacto de, de los cerrillos, Salta, batalla de Salta, Betania, Campo Santo al bordo, hasta llegar a Güemes, bueno, que esas son todas las, bueno, y como detalle, queremos explicar que, bueno, para, para adquirir los pasajes, uno se tiene que dirigirse antes a boletería, realizar la reserva, o lo puede pagar en efectivo, o si no, desde arriba del, del, del mismísimo tren, con la tarjeta Saeta, bueno, que la tarjeta Saeta, vendría a ser como la tarjeta sube, pero que es operativa dentro, dentro de lo que es la provincia de Salta, bueno, que Saeta también, este, cabe destacar que, bueno, que es, este, la, la compañía de Omnibus, urbana de Salta, bueno, que llega hasta acá, también hasta Campo Quijano, llega hasta, llega hasta San Lorenzo, creo que va también para el lado de Cerrillos, va también para San Lorenzo Chico, y, y todo lo que tenga que ver, con lo que sea, parte, parte de la circunferencia de Salta, bueno, si me permiten, ahora vamos a realizar, ingreso a la estación, que vamos a mostrar toda esta parte, bueno, acá se encuentra el área de boleterías, acá se encuentra, acá todo un banner, de todo lo que es, el tren a las nubes, que bueno, que esto lo vamos a realizar, este sábado, el viaducto de la polvorilla, que también lo vamos a, lo vamos a mostrar también, como todo, y acá, bueno, para los viajeros, acá estamos viendo acá, todo lo que son las recomendaciones, acá estamos viendo acá, todo el plano de red, de cómo son, los de dichos servicios, y bueno, seguimos mostrando acá, todo lo que es el plano de, el tren a las nubes, bueno, acá, acá, acá estamos viendo todo lo que es, todo el plano de red, que bueno, acá estamos viendo acá, una parte del ramal, acá estamos mostrando acá, lo que es, este, la, el andén, como acá lo dejaron, vamos a mostrar acá, un poco acá, acá vemos la campana original, del ferrocarril Belgrano, como aquí vemos, y acá vamos a mostrar, el plano original, de lo que es, Campo Quijano, bueno, acá dice, altura del riel, sobre el nivel del mar, 1520, 41 metros, bueno, que eso es todo, eso es todo lo que, es donde se encuentra geográficamente, bueno, acá dice también distancia, desde San Antonio, de los cobres, distancia desde Buenos Aires, bueno, como cabe destacar, bueno, acá encontramos el punto kilométrico, desde Buenos Aires, 1661, 1172, desde Tucumán, 375, desde, perdón, 375, desde Tucumán, 436, desde La Quiaca, 488, desde Yacuiba, eh, y 39, desde Salta, bueno, acá dice acá, la distancia de San Antonio de los Cobres, eh, 157, desde San Antonio de los Cobres, quise decir, 511, desde el paso de Socompa, y 862 desde Antofagasta, que eso pertenece a nuestro país, a nuestro país vecino de la República de Chile, y bueno, y Yacuiba, también me olvidaba también de decir 488, correspondiente a nuestro otro país vecino de la República, Plu Nacional de Bolivia. Bueno, acá estamos pudiendo hacer vistas acá las formaciones alerces, bueno, de Fabricación Nacional, MEPA, OCHASCOMUS, que bueno, acá está, está correndo servicio para, prestan servicio entre Campo Quijano, Salta, Güemes, que también las podemos ver también, este, prestando servicio en el corredor del Tren de las Sierras, Córdoba, Vallehermoso, Alta Córdoba, Vallehermoso, Capilla del Monte, como también, este, como también prestan servicio también, este, para, prestaban también para el tren, para el tren turístico, este, Mercedes, Tomás Jofré, que hoy por hoy ese servicio se encuentra momentáneamente suspendido, como lo reiteró en videos anteriores, por la caída del puente, en la ruta, en la ruta provincial 41, que bueno, que acá vemos acá estos coches que son de fabricación nacional, mientras, mientras seguimos acá contemplando el paisaje, parte de todo lo que es, una parte de lo que es la quebrada del toro y el Valle del Lerma, como lo vuelvo también a decir, y bueno, y como cabe destacar también esta estación, también este, además de, de ser una estación también, acá donde atrás, acá vemos acá como, como justito pusieron en marcha, acá la, al tren, bueno, que justito podemos enganchar, esto, y mira, estamos, estamos contemplando acá, que es más específicamente acá, acá el finito, ya que esta mismísima formación, es la que nos va, a llegar hasta Güemes, bueno, como contaba, que acá es un campo cristiano, acá atravesan los micros, bueno, que, 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 van a dar acá los micros, que se dirigen hacia San Antonio de los Cobres, es lo que transportan a los turistas, para abordar, el viaje al tren a las nubes, que bueno, que este, que este mismo día, este mismo día sábado, también, lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a redocumentar, la vamos a redocumentar nuevamente, acá, esta estación, como acá seguimos mostrando, acá, acá vemos las rampas provisorias, para acceder a las, a la formación, bueno, y acá le vamos a hacer vista, al nomenclador original, del ferrocarril, Buenos Aires Ocompa, Ramal C14, acá le vamos a sacar, así la zona a vista, si me permiten, acá dice, campo Quijano, bueno, esto era, era, éramos todos los que queríamos mostrar, y la estación también, fue inaugurada, en el año 1900, mientras que ahora cortamos, y nos vamos a ver, durante el viaje, mientras acá contemplamos, acá majestuosamente, el sonido, de esta mismísima formación al Ersen, que bueno, que la, que este sería el tercer viaje, bueno, que voy a hacer, ya que lo dicen reiteradas veces, en el tren de las sierras, en el, en el tren turístico, Mercedes Tomás Goffre, y ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a realizar, acá, en la mismísima provincia de Salta, bueno, queríamos hablar un poquito de estos trenes, que estos trenes están adaptados, para tramos de media montaña, ya que vemos que bueno, que transitan graciosamente, por el ramal del tren de las sierras, también estas formaciones, están adaptadas también, para lo que es el llano, pero no están adaptadas, para alta montaña, porque si no, tranquilamente, podrían continuar viaje, de acá, hasta San Antonio de los Cobres, pero vemos que estas formaciones, son únicamente, para tramos, tramos llanos, y tramos de media montaña, así que bueno, que vemos el coche A, y ese es el coche B, en la que cortamos, y nos vemos, en los siguientes capítulos,